Bueno, este video ya se empieza a complicar porque tenemos una infraestructura de red pero es que además empiezan a dar documentos y a pedir cosas aquí tenéis el documento que me dan, un montón de IP y de cosas pues yo lo voy a ir al nivel que tenemos que yo quiero que consigáis es esto, dice, detalle los procedimientos que deben seguir para realizar la prueba pues aquí no dan los pasos que tenemos que hacer, ¿vale? dice, conecte ese mediante a la console, uno de los dispositivos, la topología llega a ping a todos los demás dispositivos, la topología, registra cualquier anomalía si yo copio esto aquí fiero como hago los apuntes, que facilito queda medio bien, ¿vale? pero no lo vamos a hacer todo, ¿vale? a, vamos a poner, a dos de los demás ¿vale? registra cualquier anomalía pues ping a dos, ¿a cuáles dos? pues por ejemplo vamos a hacer ping de este que tiene IP 172.884 días a este que tiene IP no me dice la IP y este ah, no tengo la IP ¿qué hago? pues este sí la tengo 172.884.10 pero la tengo por aquí 10, tengo aquí ¿ves? la IP, el PC2 es 172.884.10 vamos a resumirlo aquí para que lo tengáis claro resumido en la siguiente página os pongo los pasos y así os cuesta menos vamos, está más claro que lo que hagáis ping de PC1 a PC2 la IP la IP del PC2 es hemos dicho 172.884.10 172.884.10 capturar ¿vale? ¿cómo sería? pues sería ping bueno le doy aquí le doy a command prompt ping y hemos dicho que 172.884.10 172.884.10 ahora tarda un poquito en converges la red converges que se conecte y hace ping ¿vale? pues lo capturáis y al ligue ¿vale? luego me dice hágate el net al router R1 y también el resultado es sobran en config y show y perrood daga telnet al router 1 vamos a ver no puedo no puedo vamos a ver cómo se hace bueno pues para hacer telnet hay que poner esto voy a ponerlo aquí hacer telnet al router 1 desde PC1 y pongo lo que hace que es telnet y la dirección 172.184.1 si no sabéis la dirección aquí está telnet 172.184.1 telnet .4.1 luego hay que poner la contraseña ¿vale? telnet le doy a intro la contraseña es Cisco y le doy a intro y luego hay que hacer lo que me dice aquí ¿qué me dice que haga? pues que haga show running config y show hyperroute y captura ¿vale? vamos a ver si funciona o no show running config me va a decir que para mí ¿por qué? enable ¿cuál es la otra contraseña? la contraseña era Cisco y luego Cisco mira ahí está la contraseña es class ¿vale? y una vez que hemos hecho eso podemos poner show running config ¿vale? y esto hay que capturarlo y ponerlo show running config ahí tenéis toda la configuración y luego show hyperroute que es la configuración de la ruta IP por cada salida ¿a dónde va? ¿a qué IP va? bueno pues es una cosilla que me piden ¿vale? y luego use tracer T entre la PC1 y la PC2 para verificar la ruta que el tráfico toma en la red hay que hacer tracer T de la PC1 a la PC2 o sea meterme en PC1 y poner tracer T de la PC2 que es tracer T de la PC1 a PC2 entonces hay que meterse y poner tracer T y la dirección de la PC2 que es 172 172 punto 18 punto 18 punto 18 aquí me salgo exit exit ¿vale? y otra vez pues he dicho que era tracer T 172 18 y otra vez pues he dicho que era Esa es la IP por la que pasa Por eso lo capturáis también ¿Vale? O sea que para llegar aquí a aquí Pasad por la 172.18.42 Que será esta La 0.14 La 0.18 Hasta llegar a esta O sea que dicen los routes por lo que pasa Que son 3 El 4.2 El 0.18. Y el oso 10 ¿Vale? Pues muy bien Capturar Y ahora viene lo divertido ¿Vale? Esto que hemos hecho es de introducción Dice Simula la falla en la porción de red conmutada Dice Desde la PC1 Para simular la falla Eliminar el enlace en C1, etc ¡Chan, chan! Aquí viene lo bonito Dice Desde la PC1 Aquí Simular falla Desde PC1 Que haga ping Ping Guión N Para que lo repito un montón de veces A Mil veces A 172.18.4.25 172.18.4.25 ¿Qué aparatos es ese? 172.18.4.25 El servidor discovery Es decir que es este Entonces me dice que Que haga ping de aquí a aquí Y está esto para confundir Venga Venga Ping Menos N Mil 172.18.4.25 Sin problema ¿Vale? Ese ping Lo voy a ir a mil veces Pero vamos, lo voy a parar Lo voy a parar Lo voy a intentar parar Párate Vamos a ver Control-C Pone que lo para ¿Vale? Sí, control-C lo para Ponlo aquí de abajo Control-C Y ahora Ahora viene la falla Que es lo que a mí me gusta Dice Para simular una falla Elimine el enlace entre S1 y S3 Chan-chan A ver Vamos a ver Esto va así Si yo corto esto Para cortarlo Lo tengo que dar aquí Pon Perdón Que me carga el ordenador Ay Dios mío Ay Dios mío Que me carga el ordenador No pasa nada Lo cierro Y lo vuelvo a abrir De esta forma Me venía bien Porque no quería tener abierto esto ¿Qué es lo que usted tenía abierto? Quería tener abierto Lo de la copia ¿Vale? Pues si no es la copia Se va a quedar guardada Como tiene que quedar Y entonces no se van a poder Hacer varias cosas Ahora Venga Me quiero cargar Esto Vale Y ahora tengo que hacer ping De aquí Para que no me fastidie Tengo que hacer ping otra vez De El mismo ping Ha servido Ping Menos n Mil veces 172.18.4.25 Vale Si me carga una conexión ¿Cómo que funciona? Pues porque es redundante Si yo conecto esto con esto Tira por aquí Pero si no pues tira por aquí Tira por aquí ¿Vale? Para comprobarlo Me dice Observa el resultado del ping extendido Cuando comienza a tener éxito nuevamente Presione CTRL-C Para interrumpirlo Para tener éxito Inmediatamente Dice Hágate el net A los tres switches Y ejecute el comando Show Spanning Tree VLAN1 Hágate el net A los tres switches Venga VLAN1 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 Y ahora, voy a hacer por lo menos, voy a hacer uno de los que me pide, que haga telnet a los tres switches. Vamos a ver el switch que tengo aquí, cuál es. Switch 1, ¿qué IP tiene? Está bloqueado, menos mal que tengo aquí en la tabla. Switch 1E, 172, 18, 4T. 172, vamos a probar. Telnet, 172.18.4.3, password, Cisco, enable, class. Class, ahora. No lo voy a poner todo, lo que sirve es poner lo que me pregunta. Me dice que haga show spanning tree vlan 1. O venga. Vamos a ver lo que pasa. Hala, capturar, ¿vale? Veis las direcciones de los dispositivos en las que se conectan, ¿vale? Pues nada, capturar, fin. Hala, listo 1.